¡Gracias! 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 ¡Ah, sí! ¡Escúchame! No se olviden que sea su patrilla con bastante tiempo, no aguanté Díganle que venga a pagar lo que debe Lo que usted debe ¡Gracias! 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 ...dónde viene el más importante Yo no sé eso ¡Aquí no se lo vende! Te dejo porque tengo el negocio rudo de gente ¡Fuerte! Yo te veo a la lluvia ¡Eh! ¡Esta le pareció algo, ¿no? ¡Gracias por ver el video!